qué tal amigos y amigas de trail running review estamos aquí en utmv en la feria concretamente y en el stand de escarpa ojo lo que hemos encontrado y lo que tenemos aquí en las manas esta rivele run unas zapatillas que seguro que habéis visto en los pies de algún atleta español como no el merillas unas zapatillas destinadas a la corta distancia sobre terrenos técnicos alpinos obviamente con mucha de marco de gasperi y es uno de los diseñadores involucrados en estas zapatillas zapatillas de 280 gramos más ligeras de lo que aparentan así a simple vista 4 milímetros de drop y 149 euros vamos a ir un poco por partes y os vamos contando qué tal funciona fijaros suela en este caso han querido apostar con una suela digamos propia de la marca escarpa que sí que nos recuerda mucho en diseño a otras de la propia marca que apuestan por el vibrar megagrip una suela polivalente con unos taqueados de un pro de una prominencia aproximada 4 o 5 milímetros media suela bastante más blanda de lo que hemos visto de escarpa hasta ahora una media suela que combina un eva de una densidad bastante baja es decir buscando más bien amabilidad en carreras seguramente buscando también protección y el upper es donde esconde yo creo que más novedades o más tecnología fijaros todo lo que incorpora para dar protección sujeción y seguridad en terrenos técnicos primero de todo banda de un tpu para sujetar tanto detrás en la zona del talón como en la zona delantera fijaros como tiene toda esta parte de material sintético para dar sujeción puntera bastante protegida para obviamente para impactos contra piedras y un sistema de cierre con cordones este sistema rápido de acuerdo para sujetar en carrera y que no tengamos problemas por lo menos eso es lo que dice también una zona que me ha gustado bastante porque siempre que tengan este tipo de cordones parece que van sueltos todo el día pues fijaros como aquí ya han puesto una zona de velcro para adaptar estos cordones también collar en forma de calcetín veremos qué tal funciona en este ribele run unas zapatillas para distancias cortas terrenos técnicos y que tienen muy buena pinta como siempre publicaremos la review completa en la página web trailrinerreview.com hasta la próxima en la página web trailrinerreview.com hasta la próxima